continuando con este curso de photoshop en este vídeo vamos a aprender a utilizar lo que es el panel de capas ya que el panel de capas también es un panel muy importante y sobre todo vamos a necesitar siempre cada vez que nosotros vamos a trabajar en un diseño por ejemplo lo que nosotros podemos hacer en el panel de capas es el siguiente aquí nosotros podemos ver varias capas y cada capa tiene su nombre ahora si nosotros queremos mover las capas por ejemplo aquí está la capa pera si yo selecciono lo que es la capa uva ahorita estoy trabajando con la capa uva y si yo muevo te das cuenta de que la capa uva está encima de la capa pera y qué pasa si yo quiero que la capa pera esté encima de uva entonces lo que yo tendría que hacer es seleccionar lo que es la capa pera y luego arrastrar esta capa encima de la capa uva entonces hago clic acá luego arrastro y te das cuenta de que aquí aparece una línea eso me indica de que voy a arrastrar a ese punto lo suelto ahí ahora si la capa pera está encima de la capa uva ahora voy a seleccionar la capa fresa por cierto la capa fresa está debajo de estas dos capas ahora si yo quiero que la capa fresa es decir el elemento fresa esté encima de otros elementos entonces lo mismo hago es decir selecciono la capa fresa y luego arrastro y suelto encima de la capa pero entonces así nosotros podemos mover las capas por cierto en la vida real esto funciona de esta forma bueno aquí tengo uva y yo quiero poner encima de uva lo que es la manzana entonces qué estoy haciendo de que estoy agregando una capa es decir esto se comporta como una capa ahora si yo agrego otra fruta con eso pues se pone otra capa es decir aquí tengo tres capas lo que es uva la manzana y el plátano ahora si yo quiero mover esta fruta encima de plátano entonces lo que hago es mover y poner encima del plátano es decir tal como yo lo hice en este ejemplo también funciona en el programa photoshop por cierto cada elemento está asociado con una capa por ejemplo aquí está lo que es el árbol el árbol es una capa aquí está lo que es la capa árbol luego esta planta también es una capa aquí está la capa planta luego lo que es la silla también es otra capa aquí está la silla capa y luego este objeto también es otra capa entonces en photoshop siempre vamos a trabajar en capas ahora aparte de eso nosotros podemos crear capas y esto cómo se hace por ejemplo para crear una capa lo que yo tengo que hacer es lo siguiente venir a la parte inferior aquí tengo un icono si yo hago clic acá se va a crearse una capa por cierto a esa capa se le llama capa 1 y esa capa se pone encima de esta capa porque se pone encima de esta capa es porque al momento de crear yo tenía seleccionada esta capa por ejemplo voy a eliminar esta capa y para eliminar voy a seleccionar y luego voy a arrastrar aquí acabo de eliminar una capa entonces si digamos yo quiero crear una capa pero encima de la capa pera entonces selecciono la capa pera y luego hago clic en este icono por cierto este icono es para crear una capa entonces hago clic acá y se crea la capa encima de la capa pera así se crean las capas y recuerda si tú quieres crear una capa por ejemplo encima del árbol seleccionas la capa y luego haces clic acá para que se pueda crearse esa capa ahora para poder eliminar esta capa simplemente haces clic y arrastras a este icono es decir a este tacho de basura y lo sueltas y se elimina o también seleccionas la capa y luego presionas la tecla suprimir de esa forma nosotros podemos eliminar ok ahora para duplicar las capas es decir en photoshop también podemos duplicar las capas por ejemplo en uno de los vídeos anteriores para poder duplicar lo que tenías que hacer es seleccionar el objeto por ejemplo voy a seleccionar este árbol y luego lo que tenías que hacer es presionar la tecla alt y luego hacer clic y después arrastrar de esa forma se puede seleccionar las capas pero en el panel de capas lo que tú puedes hacer es lo siguiente por ejemplo si tú quieres duplicar lo que es la capa árbol seleccionas la capa y luego arrastras al icono donde se crea una nueva capa es decir seleccionas y lo sueltas y lo que photoshop hace es duplicar esa capa en vez de crear está duplicando ya que photoshop entiende de que cuando nosotros arrastramos una capa a ese icono photoshop entiende de que nosotros queremos duplicar esa capa y es por eso aquí lo duplicó la capa por cierto aquí no se nota pero acá hay dos árboles por ejemplo voy a arrastrar esto y aquí está el otro árbol ok entonces nosotros para poder duplicar las capas simplemente podemos seleccionar y luego arrastrar aquí ahora hay una función más rápida para poder duplicar las capas por ejemplo si yo quiero seleccionar lo que es la capa planta y luego para duplicar con el teclado simplemente presionas control j también se duplica las capas aquí nosotros podemos ver dos capas lo que es planta y planta copia si yo voy a mover esto aquí ves dos plantas quiere decir de que acabo de duplicar utilizando la combinación de teclas es decir solamente presionas la tecla control más j ok entonces hasta aquí hemos conocido algunas funciones que nosotros podemos realizar en el panel de capas y eso nosotros vamos a ver en el próximo vídeo paso a paso